El más cabrón que tiene que quedar, me cagó el lado Cuanto lo que me ganaba, pienso que no han visto nada Para lo que yo me pido guardar El más cabrón que tiene que quedar, me cagó el lado El más cabrón que tiene que quedar, me cagó el lado El más cabrón que tiene que quedar, me cagó el lado El más cabrón que tiene que quedar, me cagó el lado El más cabrón que tiene que quedar, me cagó el lado El más cabrón que tiene que quedar, me cagó el lado El más cabrón que tiene que quedar, me cagó el lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!